Y vamos a ir ahora con este enfrentamiento que es Chosen contra Chris Puede ser un macho un poco complicado para Luigi Siendo que Luigi tiene unos hitboxes muy cercanos a su cuerpo Y Chosen que está utilizando... ¿Qué sucede? Ah, y Chosen que está utilizando a Shulk Tiene unos hitboxes bastante grandes ¿Qué sucedió? Parece que el dash attack no tiene casi nada de ending lag Aprovechó esa situación, hizo un spot dodge Y después del dash attack de Chosen le pegó un obi justo en la espalda Back obi No, ok, no, eso no es solo bien Bueno, continuemos después de mis tonterías Y vamos de nuevo a este enfrentamiento de que es Chosen contra Chris Chosen, Chris lo ha logrado en este momento Aguantar bastante bien off stage Decidió a esperarse hasta llegar al fondo del stage Para que no fuera alcanzado por esos fers que Chosen estaba utilizando muy agresivamente off stage No solamente con el porcentaje, sino incluso con el monado de Smash Cerca de conectar ese 0 off stage Qué bueno que ahora el backslash de Chosen hace un edge hop Forward throw será suficiente No fue suficiente a pesar de tener 100 de damage Y ese downer conectando aunque fuera con el source pot lo logró Excelente movimiento por parte de Chosen saliendo off stage Consiguiendo ese edge guarding Muy buena situación, posiblemente lo utilice en el futuro Es posible El rango del downer es bastante grande Muy buen fer Dash attack Muy, mucho hit Mucho, mucho, mucho knockback Que tiene el golpe final de ese dash attack De que, 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 que Que hizo un clanking el nerf con el up beat Dash attack Que buscando sacarlo del stage 165 de porcentaje en este momento Utilizando Chosen muy inteligentemente El shield, monado shield, se le acaba Vamos a ver ahora que puede utilizar para regresar ¿Qué pasó? ¿Eso fue si ahí hacia fuera? Posiblemente porque De haber conectado el último hit del dash attack Hubiera terminado con el stock de Chosen Chris, en este momento Lleva la vendedantera Pero sabemos que Ya hemos visto a Chosen aventarse Varios, varios Aún así Aún así Aún así Podemos continuar con el match Tenía un porcentaje tan alto Que el pro pudo ser Un poco despreciable esa vida Pero aún así Es posible recuperarse Tenemos, eh Tenemos varios monados Tenemos varias herramientas Que le puedan ayudar a Chosen A continuar Pero Chris Chris puede ponerse inteligente Y cerrar el stack El stock Y cerrar este juego Situación de Edgeguarding Sale Intentando de nuevo la situación Fue Misfire Y lo conectó Bueno Ese es Ese factor sorpresa Que es el Misfire Terminó Este Ah, salvando a Chris De no ser De no haber sido un Misfire Yo creo que Ese Downer hubiera conectado Adecuadamente Por haber calculado La velocidad En la que se mueve Luigi Backthrow Y Excelente recuperación Por parte de Chosen Regresa sin problemas El día Y lo salva Y regresa Backer Tomando el stock Utilizando el shield Para asegurar su stock En este momento Conseguir un poco más de daño Cambiando Ahora A Aspid Buenos Japs Deteniendo La presión De Chosen Hacia Chris Y ahora Y ahora tiene Buster Buster Prefiere conseguir daño En este momento Sabiendo que Chris Tiene 5% 22 ahora Muy bien Ner Buenos Japs 48 de porcentaje Vamos a ver Que puede hacer Chris Chris está teniendo Una situación complicada En este momento Se nos fue Hacia abajo Tristemente Y se nos perdió El stock De una forma Demasiado triste Vamos a ver Que personajes Van a utilizar En este momento Para continuar Con su Bueno Deciden continuar Con los mismos Entonces Vamos de nuevo A este enfrentamiento Bien Bastante rápidos Que son los aéreos De Luigi Aún así En esta entrega De Smash Sigue siendo Muy rápidos Como los eran Smash 4 Interesante Trade ahí De Neutral B Con el Backer Vamos igualados Vamos equilibrados En este momento Este Chosen Parece ser Que quiere aprovechar Un poco más Del spacing Que le da su espada Pero Chris Aún así Se acerca Agresivamente Tristemente Es castigado Por ese Down B On el Shield Que es Un movimiento Un tanto inseguro Bien Nair Buscando el Fair Tristemente No lo alcanzó A llegar Backthrow El Monado Jump Lo hizo regresar Sin problemas Muy buen Tilt Justamente En el rango Más largo Que tiene Luigi Y el Ser Haciendo clanking Con el Backslash O P-Smash Que alcanza Hacerlo Un Homo Shifting Y el Spot Doge A O-B De nuevo Hace que Aún así Chosen regresa Para tomar el Stock Que se le fue Arrebatada De sus manos Buen Shield Para evadir Los combos De Luigi Buenos Jabs Un poco De proyectiles Por parte de Luigi Para que Tratar de Mixear La forma La forma En la que Intente Entrar Chosen Hacia su Área De confort Buena presión Por poder Ese spacing Y ese rango Que tiene Chosen Chosen Se acerca Con ese Uy Excelente Uso Del Side B Bueno Los dos Se fueron Con un Misfire Que No me Esperaba Y fue Interesante Muy buen Fair A fair Backer Forward Que no alcanza A conectar Por el Spot Dodge Para decir Que en este Momento Chris Está usando Demasiadas Opciones Defensivas Está Un poquito Nervioso Posiblemente Chosen Buscaba Justamente Este Sincronizar El El Golpe De El Monado Morado Para que Fuera Poquito Knockback Y posteriormente Conectar El Forward Smash Y ahora Se nos Salva Con No No Tristemente Hubo Un pequeño Miss Input Y Triste Nos termina Yendo Al otro Lado Triste Triste Este Final Pero Bueno Ahora